Entre el 16 y el 19 de septiembre se realizó en Nueva York la cumbre por la transformación de la educación convocado por la ONU en el marco de una asamblea general. Y tenemos a ellas que participaron, ellas son protagonistas de este encuentro enorme que nos da orgullo poder estar charlándolo hoy en Desde el Conocimiento. Las presentamos, Andrea García, Secretaria de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Nación. Celeste Adamoli, Directora de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI del Ministerio de Educación de la Nación. Bienvenidas. Hola, gracias. Gracias por recibirnos. Nosotros participamos acompañando al Ministro Jaime Persí. Que fue, claro, el líder que forma parte conjuntamente con más de 150 ministros y viceministros del mundo de esta cumbre para la transformación de la educación que se dio en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas que todos los septiembres, los estados que forman parte debaten y anuncian cuáles son las posiciones de cada uno de los países para los próximos años. Es un gran desafío, digo, esto de transformar la educación en un mundo que avanza tan rápido, que cambia tan rápido. Yo digo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue participar? Ustedes estuvieron en paneles diferentes. Estuvimos en paneles diferentes porque somos parte de llevar adelante el Compromiso Nacional para la Transformación de la Educación. Un compromiso que se fue gestando durante muchos meses en cada una de las naciones que forman parte de la ONU. Y que a través de consultas nacionales los presidentes llevaban allí la información. Nuestro Ministerio de Educación formó parte de los eventos previos y el Ministro de Educación, Jaime Persí, participó en la precumbre que se realizó en el mes de junio en París. Allí con los ministros anunciaron lo que iba a suceder en el mes de septiembre en Nueva York. Un desafío, transformar la educación del que todos somos parte. Un desafío necesario además por los daños de la pandemia, por las dificultades de aprendizaje y por la necesidad de organizar un futuro mejor y más justo para los niños y las niñas del mundo. Total. ¿Y cómo fue la previa de este encuentro? Esto comenzó, la precumbre se organizó durante un año para llegar aquí. Hay reuniones con 12 países que son quienes fueron convocados a través de sus yerpas o sus representantes que establecieron cinco líneas de acción. Las cinco líneas de acción y de trabajo que se llevaron adelante y que se plantearon en la cumbre tienen que ver con la escuela como lugar de equidad, los docentes y la profesión docente, la educación y los aprendizajes para la vida, el trabajo y el desarrollo sostenible, los aprendizajes en la transformación digital y el financiamiento. Yo diría que esta cumbre se basó fundamentalmente en la preocupación y en la búsqueda de financiamiento genuino en los presupuestos nacionales y en otras maneras de financiamiento para que la educación pueda ser un derecho humano al que todos tengan acceso. Total. ¿Y cómo es participar en un encuentro así, en una cumbre así? ¿Cómo es? ¿Cómo se va dando? ¿Cómo sucede? Bueno, es una experiencia, digamos, muy interesante porque uno puede ver la agenda común de distintos países del mundo, por supuesto las más compartidas con América Latina por la diferencia de experiencias y sobre todo también repensar la propia experiencia situada de política con lo que nos da la experiencia internacional. Hay distintos ministros de educación de distintos países, van contando las experiencias y sobre todo, como decía Andrea, en relación a qué significa para la educación los efectos de la pandemia. Ahí estamos viendo que hay algunos efectos a atender. Nosotros venimos haciendo desde el Ministerio de Educación políticas que tienen que ver con pensar qué es lo que ha cambiado y transformado la pandemia. Y de alguna manera este encuentro lo que hace es tener la posibilidad de discutir con otros y con otras estas experiencias, ¿no? En pensar sobre todo hay un día específico que es el día que se llama Día de las Soluciones, donde se piensa efectivamente qué políticas debemos atravesar para encarar esta situación. Y en cuanto a los efectos negativos de la pandemia, digo, ¿concuerdan los distintos países? Por supuesto que los efectos son similares y el impacto ha tenido las diferencias vinculadas a la situación social de cada uno de los países. Argentina sufrió el impacto de la pandemia y tal vez podríamos haber enfrentado distintos esos impactos si el programa Conectar Igualdad hubiese continuado en vigencia y todos nuestros estudiantes hubiesen tenido una computadora para conectarse. Pero hay países que cuentan que el 85% de sus jóvenes no están dentro de la escuela. Una realidad muy distinta a nuestro país que tiene 14 años de educación obligatoria, 14 años que ofrece la posibilidad que abre el acceso a la educación a niñas y niños. Como también hay otros países que tenían resuelto el problema de la conectividad y de los dispositivos para conectarse. Por lo tanto, los efectos están absolutamente imbrincados y atravesados por la situación económica de cada país. Por eso digo que el tema crucial en esta cumbre para la transformación de la educación estuvo centrado en pensar y repensar el financiamiento. Cuánto aportan los propios estados al financiamiento, la educación para que todos accedan y que es necesario discutir en el mundo hoy. En este nuevo mundo que tiene una organización diferente que está atravesado por la guerra y en el que muchísimos países se ven asfixiados o al menos condicionados por el endeudamiento externo. El ministro Jaime Persic, además de participar de la cumbre y ser uno de los principales exponentes en la línea de acción de financiamiento y de ser uno de los 12 líderes que plantean el cómo seguir después de la cumbre, creo que lideró un proceso de repensar con las naciones del mundo cómo financiar la educación. Porque llevó la voz de Latinoamérica para que el financiamiento sea sin condicionamientos externos y porque acordó con estos 12 representantes del mundo y la ONU convocar a una reunión al FMI junto con ministros de economía de esos mismos 12 países para poder pensar en estas circunstancias. Es con más becas, es con más equipamiento, es con más inversión, incluso en países como los nuestros que el financiamiento está determinado por leyes nacionales. Absolutamente. Y ustedes participaron de dos paneles diferentes. Vos, Celeste, ¿en cuál participaste? Yo participé de un panel en el que invitaron especialmente a la Argentina, que está vinculado con, de las líneas que mencionaba Andrea, la vía de Acción 1, o sea, dentro del ODS 4, que es el que busca la calidad de la educación, es uno que tiene que ver con las escuelas inclusivas, equitativas, seguras, saludables, y donde lo que están haciendo algunos países es plantear la importancia de la educación sexual integral. Argentina, en ese plano, realmente es vanguardia, podríamos decir, de una política destacada, luego de 15 años de ley nacional de educación sexual integral. Así que un poco, en general, lo que nos piden es que contemos esta experiencia de política pública. Fue así que el gobierno de Sudáfrica convocó a algunos países y algunos organismos, como ONU Mujeres, UNESCO, UNICEF, a tener una conversación sobre estas experiencias de política. Es decir, en la escuela del siglo XXI no podemos pensar una escuela sin ESI, sin ambiente, sin derechos, sin una noción clara de qué significa el cuidado después de lo que nos pasó con la pandemia, de qué significa la convivencia escolar también en términos democráticos. Así que un poco fuimos a narrar esa experiencia a partir también de lo que nosotros tenemos, es un programa nacional de educación sexual integral que funciona en el ámbito de mi dirección, que es una dirección de educación para los derechos humanos, género y ESI. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? La dirección funciona en el Ministerio de Educación Nacional, en articulación con las 24 jurisdicciones. Lo que hacemos desde allí es trabajar por un paraguas, por un paradigma amplio de derechos humanos y construcción de ciudadanías que tiene cinco áreas fundamentales, que son educación sexual integral, educación ambiental, educación y memoria, prevención y cuidados en el ámbito educativo y convivencia escolar. Cada una de estas líneas de acción tiene una temática bien específica que trabaja, porque cada uno tiene un asunto específico que abordar y a la vez tratamos de trazar coordenadas comunes, pensando que efectivamente la escuela es una, los docentes son solo una persona, cada uno que debe multiplicar esta tarea y lo que hacemos es trabajar sobre todo fundamentalmente con el trabajo con equipos técnicos de los ministerios de educación jurisdiccionales, con producción de materiales educativos, una amplia producción de materiales educativos. Hemos distribuido este año tres millones de materiales en todas las escuelas públicas argentinas vinculadas a estas temáticas y la formación docente. En el caso de educación sexual integral, por ejemplo, hemos abierto por primera vez un postítulo virtual con 38.500 vacantes para todo el país, gratuito, de calidad, para todos los docentes. Y todas las otras líneas, memoria, ambiente, prevención, tienen también cursos que se dictan desde el Instituto Nacional de Formación Docente y que son una apuesta también por otro de los ejes que tiene la cumbre, que es el de la formación docente. ¿Qué les parece si lo vemos a nuestro representante argentino, a Jaime Persic, a nuestro ministro en la cumbre para la transformación educativa en la ONU? Recién participamos de una mesa donde lo que se discutió es el lugar de los docentes, el lugar de los profesores y profesoras en los procesos de transformación de la educación. Y nosotros sostenemos la posición de Argentina de garantizar los lugares de participación protagónica de los docentes en las discusiones de la política educativa. Los chicos, las chicas, los estudiantes son el centro de las discusiones, sus aprendizajes, la exigencia, la inclusión, la integración, los debates de la mejora, la garantía de más días y más horas de clase y relatamos, eso es lo que nos preguntaron, el proceso de construcción de la paritaria nacional docente y eso lo planteamos en el contexto de la cultura política argentina que es un país con un amplio espacio para el diálogo social. El financiamiento es una conquista de nuestro espacio, nosotros avanzamos con la ley de educación técnico profesional que permitió revivir la educación técnica en la Argentina, la ley de educación nacional y somos convencidos, aquí se planteó y lo planteamos, si la educación es un derecho y ese derecho tiene que estar garantizado por el Estado, eso requiere financiamiento para garantizarlo. Y esa es una discusión que hay en todo el mundo y que nosotros queremos seguir avanzando en nuestro país. Ahí está y lo estábamos escuchando a nuestro Ministro de Educación, me estábamos hablando fuera de aire recién. Andrea, ¿qué me querías contar? Decía, ¿no? Así como fue protagonista en temas de financiamiento, la Argentina también fue invitada para un panel que organizaba la OIT y la Internacional Docente, donde Jaime, nuestro Ministro, pudo presentar el proceso de la paritaria nacional, un proceso de discusión salarial que no en todos los países tienen ese espacio. Fue invitado a Argentina porque considera que los docentes y los estudiantes tienen que ser las voces principales en cualquier proceso de transformación. Y también fue invitado por los jóvenes, al Día de los Jóvenes, porque en esta cumbre para transformación de la educación hubo distintos momentos. Un Día para los Jóvenes, donde las voces de todos los jóvenes del mundo reclamaban más ESI, reclamaban más educación vinculada al medio ambiente y reclamaban mayor participación, de modo tal que la Secretaría de Naciones Unidas está pensando y repensando un lugar específico en su organización para los jóvenes del mundo. Allí fue convocado el Ministro Jaime Persic porque uno de los pocos países del mundo que hizo la consulta nacional en paralelo con la consulta nacional de jóvenes fue Argentina. El segundo día fue el de las soluciones, allí hablamos de financiamiento, allí hablamos de la participación de los docentes, allí hablaron otros países de sus perspectivas y el tercer día fue en la asamblea ya la participación del Presidente de la Nación al que fue acompañado por nuestro Ministro. Y allí el Presidente de la Nación habló de los discursos del odio, de los derechos humanos, del valor de los alimentos y la necesidad de discutir el valor de los alimentos, como también la necesidad de defender la paz y la democracia en el mundo. Bueno, espectacular. Gracias por compartir todo esto acá con nosotros en este programa. Nos encanta recibirlas, así que gracias. Gracias a vos y un orgullo para nosotros representar un país que tiene 14 años de educación obligatoria y gratuita y la universidad gratuita. Felicitaciones. Gracias Andrea y Celeste. Gracias. Gracias.